¿Qué es el Congreso de Tamaulipas? ¿Qué es el Congreso de Tamaulipas? Por eso existe el Poder Judicial y en especial la Suprema Corte de Justicia. ¿Entonces podemos decir que es un gobernador que está en un proceso para quitarle el fuero o ya le quitaron el fuero? Es que como el Congreso tiene una bronca entre el Lázaro y el local, pues ahora sí que vamos a aprender. ¿Qué es el Congreso de Tamaulipas? Y como lo acaba de señalar el presidente, será la resolución de la Suprema Corte la que determine. Pero por lo pronto ya hubo la declaratoria de procedencia, ya fue votada y en mi opinión el gobernador en ese caso ya no tendría el fuero constitucional. Gracias. ¡Gracias!